Era una noche de calor en la ciudad, el callejón nos invitaba a disfrutar una velada con amigos al compás, de una guitarra y un vinito pa' brindar Pinto la música y la fiesta en un rincón, algún vecino se asomó para cantar vibró la luna cuando empezaste a bailar y de repente una marea nos llevó Hacia otro mar, hacia otro sol, a otra galaxia perdida en tu dimensión Verte bailar era el amor y las estrellas no brillaban como vos Partinos como un rayo vida, anestesianos con tu son, tus pasos curan las heridas, borran del mapa el dolor Acaricianos con tu risa, atravesanos con tu voz, te suplicamos no detengas esta magia, llévanos Hacia otro mar, hacia otro sol, a otra galaxia perdida en tu dimensión Verte bailar era el amor y las estrellas no brillaban como vos Hacia otro mar, hacia otro sol, a otra galaxia perdida en tu dimensión Verte bailar era el amor y las estrellas no brillaban como vos Verte bailar era el amor y las estrellas no brillaban como vos No, todavía no brindaba hay el amor y las estrellas no brillaban como vos